Hola muy buenos a todos, aquí Andrés y Herrera comentamos que hoy emplee un RAP2GOL con una M16 A ver que conste que el RAP2GOL lo tiene que acabar él, yo no Yo también voy con M16 para no hacerle ventaja con otras armas porque entonces le fundo Y vamos los dos con M16, el reto es que él lo tenga, no lo llamo ¿vale? A mi no me miráis ni para que a él es el de arriba y tal Pero nos vamos a sacar el... hijo de puta Se quiere sacar el RAP2GOL en... Joder ¿Qué iba a decir yo? Ah, nos lo vamos a sacar en dos personas, en multijugador En multijugador me refiero a él contra yo solamente, o contra Pablo algún día Porque en online se saca muy fácil porque matas mucho más y tal Y por eso lo va a hacer el Andrés así, porque sea más difícil Y yo acabo de empezar un RAP2GOL con mierda Asturillo Dilo de RAP2GOL con mierda Eh, que vamos a hacer un RAP2GOL Bueno, voy a hacer un RAP2GOL con DRAGOMIERDA 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 Acho, debería tener una Mi16 ahí guardada en mi escritorio ¿Quién, el del tiempo? Yo, yo, yo Ah, vale Pensabas que decías el del tiempo, eh No, el del tiempo entra con mierda Achate quieto ya, has visto de la pista ¿Dónde está? ¿Dónde está? De una rampa ¿Puedo ver que lo he pichado? Joder ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabromazo! Joder, venga, no está derecho Me he comido tu granada esta De la febrosa Acho, el M16 lo que tendrían que... Vamos, a mí me gusta, no es mal arma Pero que... ¿Dónde hay una cerra? ¿Puedo hacer unas caretas? Pues podríamos hacer un rap de eso, ¿no? ¿De qué? De hacer caretas Sí, pero es que yo ya la tengo casi a tope Pues venga, ya... Ya, la tengo en otoño Hasta que haya prestigio, pues... Pues venga, tío Veinte mil rafas Eso es lo malo de hacer, de la M16 de aquí Que es el rap, o sea, tío Como los Call of Duty, tenía que ser como en Battle, tío ¿Y? Rap to Dragon mierda Pues podría hacer... Una... una peor Rap to... Pkpchene Hoy no es la prima del dragon, ¿no? Parece una metagladora ligera disparando Hay que hacer la metagladora con un gran cotirador, chaval, porque eso no es de no saber usarlo, eso es de malo, es que eso yo no sé lo que será, es una arma de escopitajo, echa escopitajo, es lo verdad, o no, es que eso, tú, tres y marker, tío, lo has visto de hacer, tres, tres, sí, y más, yo antes he hecho cinco, he hecho cinco, yo antes he hecho cinco, Cuando eres con los coños te vas a morir, eh, nunca, eh, te he escondido ahí, ¿sales? No, te he escondido, he escondido, he escondido ahí, no, ¿qué te digo? No, te, ¿qué te crees que no me es auxilio de mí? ¿Quién te lo has enseñado? Tú, en tu vídeo ese, sitio secreto Si tú lo dices conmigo, maricón Ja, pues por eso Ya tú sabes Si yo prefiero ir con la segunda E antes que ir con el M mierda, el M16 a mierda Yo, yo prefiero ir con el M16 a mierda que el Draco Mierda Bueno, eh, ya está aquí, se acabó Este es el primer episodio y mañana haremos el otro Y ahora mismo haremos el del Draco Mierda, yeah Adiós Adiós